Hola, muy buenas noches. Bienvenidos Ciudadanos, una nueva edición. En el comienzo de esta semana no podemos hablar de sorpresa, pero sí de alguna conmoción por el tipo de droga. Se habló de Popper, hallado en un boliche en un local nocturno para adolescentes. Los próximos 30 minutos con este tema. El tema estupefacientes, el tema familia. Con ellos, por supuesto, vamos a tener una mirada de expertos. El doctor Rodolfo Sender, exfiscal, abogado, un hombre vinculado al movimiento familiar cristiano. El doctor Jorge Feinblum, médico psiquiatra, desde muchos años a esta parte con él pudimos charlar en varias oportunidades de este tema que ha evolucionado y que significa una involución para la sociedad. Ya comenzamos después de los créditos. Acompañan a este programa... Comuna de Ataliba, gestión Fabio Sánchez. Comuna de Bella Italia, gestión Héctor Perotti. Comuna de Colonia Aldao, gestión Hugo Michelini. Comuna de Eguquiza, gestión Antonio Eusebio. Comuna de Estación Crucella, gestión Raúl Cullino. Comuna de Humberto Primo, gestión Julio Córdoba. Comuna de Nuevo Torino, gestión Juan Carlos Imstead. Comuna de Pilar, gestión Diego Vargas. Comuna de Plaza Zaguer, gestión Jorge Bozana. Comuna de Presidente Roca, gestión Emiliano Boco. Comuna de San Antonio, gestión Alejandro Viaba. Comuna de San Vicente, gestión Atilio Dompe. Comuna de Santa Clara de Zaguer, gestión Sebastián Rancaño. Comuna de Zenón Pereira, gestión Sergio Toledo. Pasión por Hacer, pasión por Rafaela. Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador Provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos. Nosotros hacemos... Metalúrgica OSCAR, arreglo y reparación de vehículos pesados, suspensión, chasis, carrocerías. Juan B. Justo 1410, teléfono 452-019, Rafaela. Lonera San Luis, siempre la mejor calidad. Avenida Intendente Soboli 404. Seom, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis. Controla tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis, seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera, bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico, arno, maderas. Concripto Suburigen 313, teléfono 578-336. 50 años en esta ciudad, dando siempre lo mejor como te mereces. Tomá agua San Carlos. Lo mejor todos los días. Doctor Jorge Feinblum, es un placer que nos acompañe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, para mí es un verdadero gusto. Lo mismo, doctor Sender. Un placer que esté aquí en el estudio de Ciudadanos y de Somos. Bueno, lo primero que quiero preguntarle, más allá de que uno puede creer que sabe, ¿qué efecto produce física y psíquicamente un estupefaciente, un, digamos, cualquier tipo de droga, sean las más livianas o llamadas livianas o las otras? Los efectos son tres. O te deprime, induciendo al sueño, por ejemplo, heroína o ciertos psicofármacos. O te estimulan, te levantan, te aceleran, te quitan el cansancio, te quitan el hambre, por ejemplo, la cocaína y algunos sintéticos, las anfetaminas. Y otras te distorsionan la percepción de la realidad. La droga clásica es el ácido lisérgico. Estos son los efectos que se buscan. Se busca, de alguna manera, cualquiera de estos efectos tienen que ver, en última instancia, en el alejamiento de la realidad, de las emociones, de las sensaciones, del contacto con el conflicto. Y no se busca tanto el efecto en los adultos, en los adultos que por ahí consumimos psicofármacos. Pero uno queda centrado en el efecto que uno buscaría placer en eso. Busca alejamiento, busca distancia. Gente que no puede entrar en contacto con lo que conocemos como la realidad cotidiana. Charlando con Héctor Sierra, Héctor Sierra hace unos cuantos años, uno de profesión similar, un psicólogo. Él decía, tiempo atrás la droga era para evadirse, hoy es para asumir la realidad. ¿Ha quedado vetusto este concepto? ¿Hay una evolución respecto a para qué la droga? Para asumir la realidad. Exactamente. Yo creo que es para no poder asumir la realidad personal. Yo discrepo si ese fue el concepto, ¿no? No puedo estar distorsionando en función de no ser un especialista. No creo. Yo creo que un tipo que necesite, de alguna forma, aplacar el cerebro, estimularlo para sentirse feliz, para sentirse como te produce la cocaína o las anfetaminas, o para distorsionarlo. En estas nuevas drogas sintéticas, que son todas variantes de la anfetamina y que se fabrican, el narcotráfico fabrica las célebres fiestas de música electrónica, esa música, qué sé yo, fabrican las fiestas, pero las fiestas no es el negocio del narcotráfico. En la venta, si no, no podés entender que un tipo esté saltando toda la noche, toda la noche, toda la noche, hasta las 7 de la mañana. Imposible. Probá al atleta más poderoso y no lo vas a lograr. Entonces, de alguna forma, lo que se busca es esto. Es un alejamiento de la realidad. El popper, lo charlábamos fuera de cámara antes de comenzar, esto que apareció como una novedad en el comienzo de esta semana. Son marcas registradas, variaciones y combinaciones de preexistentes para hacer productos nuevos, como nos hacen a veces con los televisores, con el auto, y con el mecanismo, hay un mecanismo de marketing, como hay un código, el pobre que cae en esto, entonces, che, vos conocés el popper y vos la meta, y qué sé yo, y todo un código de, no, yo me compré este Ford, no, vos el Chevrolet... Clarísimo, clarísimo. Doctor Sender, hombre de la justicia durante muchos años, ¿la justicia tiene elementos? Muchas veces se habla de que las leyes implican la búsqueda de pruebas por más tiempo que lo que después significa la cantidad de años o de meses que tiene que pasar un narcotraficante. ¿O esto es una excusa? No, mire, bueno, a ver, la justicia puede dar respuestas, creo que la da a medias. Significó para Rafael algo muy importante, la creación de la puesta en funcionamiento del juzgado federal. ¿Tratándose de un delito federal en el narcotraficante? Claro, porque es un delito federal, a veces, muchas veces la gente no entendía, yo era fiscal de la provincia, y no entendía a la gente como, digamos, estábamos un poco atados de pies y manos, porque realmente ni los operadores judiciales ni la policía no podían mayormente tomar medidas. Cuando veíamos, yo ya lo estaba viendo en los últimos años, yo me jubilé en el 2010, ya veíamos que en muchos casos los delitos eran perpetrados por personas que previamente habían consumido drogas para generarse en sí mismos uno de los efectos que apuntaba Jorge, ¿no? Digamos, darse impulso, eliminar frenos inhibitorios, eso nosotros ya lo veíamos. Interesábamos a los jueces federales en Santa Fe, que eran los que tenían competencia aquí, pero claro, Santa Fe a su vez vivía una realidad ya tremenda, entonces como que, digamos, esta era una zona en ese sentido casi librada. En ese sentido creo que, y los hechos demuestran que, bueno, hay un mayor, digamos, compromiso o en forma directa para solucionar este tema. Pero a ver, ahí hay dos cosas, porque también una vez se puede, o mucha gente se puede engañar, no es lo mismo hablar de éxitos cuando se trata de aprehender al que consume drogas, que en definitiva es un enfermo, cuando en realidad lo que se trata es de atacar a fondo al narcotraficante. Está clarísimo. Le pregunto... En ese sentido todavía nos debemos mucho. ¿El narcotraficante tiene poder para comprar a miembros de la justicia? Bueno, en general, obviamente sin... Esto se lo afirmo. Sin poder dar, claro. Se lo afirmo, pero digo, ¿en Rafael eso ya ocurre? Pero en realidad, yo no creo que en Rafael ocurra, pero es un problema, que esto lo viven en todas las sociedades, es tanto el dinero que está en juego, es tanto el dinero que corre, que no solamente da para comprar a operadores judiciales, operadores de la policía, políticos, dirigentes de ONG, de cualquier orden. Está clarísimo. ¿Se recupera un adicto? Sí, sí. O sea... ¿Tanto el dinero? Sí, por supuesto. Depende, como todo, de la historia que trae, de la realidad que presenta, de hasta dónde se le puede hacer luz. Un adicto que se sostiene, proviene de no existir, lo voy a decir drásticamente, quien sabe necesite matices, pero no existir para su familia, en algún sentido. Sí, 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 lo entiendo. No existir, padres ausentes, si no todos los chicos, están los factores sociológicos, pero no todos los chicos se drogan. O alguno experimentó una noche y punto. Huyo despavorido. Huyo despavorido. En general, el comienzo es un anuncio y es un pedido de ayuda. Siempre es un pedido de ayuda. Quedar en la idea que el adicto es un condenado, bueno, es un chico, que qué le vamos a hacer, es lavarse las manos. Entonces, siempre provienen de una forma de estas situaciones familiares centralmente. Ahora, con el tiempo, la personalidad, cuando se organiza ya con el cerebro perforado, sin salida y demás, y la propia droga va haciendo sus efectos secundarios y demás, todo se torna, todo lo suicida se torna inmanejable. Está claro. Pero sí, sí, yo lo veo cotidianamente, lo veo en chicos muy jovencitos, estoy muy preocupado porque cada vez baja más la edad. Se lo iba a preguntar, la franja etaria, ustedes lo observan. Sí, sí, sí. La consulta al consultorio, en primer lugar, siempre encierra una conflictiva familiar. Entonces, los padres son los últimos en enterarse o no ver. Porque un padre que es el primero que se entera e interviene y está presente y acompaña, por más que el chico le diga que no, que esto, que el otro, siempre hay como un pronóstico bueno. Entiendo. Hay un pronóstico bueno. ¿Con cualquier tipo de droga? ¿O hay algunas que son más resistivas? Perdón, me olvidé, era más frecuente la marihuana, no el nombre de la marihuana. Es la droga de inicio. Es la droga de inicio, no, pero es para estar tranquilo. Y los adultos, los adultos que fuman marihuana, no estamos hablando solamente de chicos, estamos hablando de adultos y no estamos hablando solamente de gente pobre que consume el crack o alguna de esas variables desechables tóxicas, el PACO, si no estamos hablando de gente de nivel económico, que consume, de familias, familias que quieren escapar, llevar al chico al psiquiatra, llevarlo a un centro alejado de Rafaela, que lo vive con vergüenza. Totalmente. Y eso opera en contra de la posibilidad, el poder asumir la familia, no tener vergüenza porque esto pasa, ya brinda un pronóstico mucho más positivo. Yo cuando logro que la familia haga ensay de sus cosas, pierda sus secretos de conflictiva interna y puedan hablarlo y puedan incorporar, el pronóstico es bueno. No tengo dudas que para todas las soluciones que necesita la sociedad, la familia es la base, sea familia desamblada, sea cualquier tipo. Ahora quiero preguntarle esto y voy al doctor Sender. ¿Cómo se hace para poner el límite necesario en la edad donde se están afirmando los valores, como es la adolescencia, límites necesarios, firmes, sin que esto genere una rebeldía que pueda salir disparado? Me lo responde en un ratito. Bueno, usted respondió sin que yo le pregunte. Para usted el enfermo, el que depende de un estupefaciente, es eso, es un enfermo y no un delincuente. Quiero que lo profundice y le pregunto también, como hombre que estuvo muy vinculado a la justicia, hay un concepto que señalan, dice, legalizar el negocio de la venta de estupefacientes le quitaría el negocio a la mafia. ¿Qué opina de las dos cosas? Sí, quizás tomo de tu última parte, porque se relaciona. Es todo un tema, el tema de la legalización o no. En general, la opinión de mucha gente que yo comparto es negativa en ese sentido. La Corte ha abierto un camino. La Corte Nacional, en algunos fallos, ha sentado una doctrina tendiente a establecer que la tenencia de drogas livianas, como podría ser marihuana, en cantidades pequeñas, solo para consumo personal, no es punible. Esto ya lo dijo la Corte en varios fallos y ya es doctrina de esta Corte. En esa tónica decir, bueno, acá el problema no es el que consume, acá el problema es el que trafica, el que negocia con ese tema. También se puede decir que el consumo un día no tiene y en búsqueda de ese elemento para consumir delinque. Por supuesto, ahora, ¿qué ocurre? En muchos casos nosotros vemos que, la verdad, la persona comienza con un consumo así de drogas livianas o teniendo una plantita de marihuana en la casa y muchísimas veces vemos que eso luego pasa a un estadio de mayor conflictividad, ¿verdad? Mayor decir, bueno, no, pero a ver, me tiento, ¿por qué no voy a...? ¿Por qué me limito a consumir si yo con esto puedo hacer un pingüe negocio, trasladando esto a terceros? Entonces, por eso es que mucha gente dice, a ver, no conviene esto legalizarlo. Acá hace poco estuvo el padre Pepe y charlamos mucho, como cura villero, hablamos mucho de esa realidad de las villas y dice, mirá, en realidad nosotros no estamos de acuerdo por ese tema. Es muy difícil separar lo que es consumo, lo que es el negocio y máxime cuando se trata de ambientes socioeconómicos donde, evidentemente, es un ambiente de marginalidad, es un ambiente de enorme pobreza. Entonces viene el chico de 10 años a ser, ese chico resulta ser el pasamanos, el traficante, el líder. Habló del padre Pepe, y aprovecho de su condición de hombre del movimiento familiar cristiano, ¿la religión funciona como una red de contención para esta problemática? Bueno, yo creo que sí. A ver, todas las religiones, o aún aquellas personas que no cultivan determinada religión, no pertenecen a determinada religión, pero que son hombres de buena voluntad, sin duda que hacen todo énfasis a que en el fondo se trata de un problema de falta de ideales, falta de sentido a la vida. Y la religión lo aporta. Y la religión lo aporta. Mal que mal, para algunos, para un marxista será lo peor de los pueblos, para otros no, pero ese sentido de la trascendencia, ese sentido de tener ideales superiores, ese sentido de soñar con utopías y demás, que ayuda a encontrar un sentido. Entonces, por eso siempre se habla de, en todas las religiones, en general, yo estuve charlando una vez con el Rabino Berman, que es una persona excepcional. Bueno, todos decimos, bueno, a ver, hay que trabajar ese aspecto, sin perjuicio de ver después, obviamente, o simultáneamente, trabajar sobre las condiciones socioeconómicas en que se desarrolla el problema, trabajar en esto, ¿no? Imaginar a los jóvenes, decir, ¿cuál es tu horizonte de vida? Es un horizonte de sin certezas, es un horizonte lleno de ideales, de proyectos medianamente realizables. Lo relaciono inmediatamente con la pregunta que hacíamos. ¿Puedo, podría complementar un poco lo que decías? La cuestión central y las posibilidades se bancan en la familia, pero la familia está inmersa en una sociedad, en una sociedad que muchas veces, y hace tiempo, dejó a mucha gente en la calle, a padres sin su identidad de trabajo, hace 10 años, 12, 15. ¿Sin que esto implique un matiz político en esta charla? No, 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 en absoluto, en absoluto, pero hubo otros momentos, y habrá otros momentos. Exactamente. Pero, digamos, un hombre sin trabajo, un padre sin trabajo, un padre que no es aportante, que no puede, que a los 40, 45 años se quedó sin su trabajo, estos son los hijos de aquella época. Claro. Punto y aparte, lo dejo esto. Sí, sí, sí. En cuanto a la religión operó, yo sostengo que la religión, en la concepción que lo detalló Sender, pero acá no podemos ser tontos que la religión también intervino en la creación de una estructura asistencial, como es el hogar de Nazaret, que existe en nuestra ciudad. Siempre a su estilo, la religión opera silenciosamente. Y el sistema, la estructura asistencial, que es muy buena, y la tenemos en nuestra ciudad, funcionando calladamente, con el aporte económico que pueden, que logran, pero muy bien, tenemos soluciones de esta manera. En cuanto a la autoridad, que es lo que vos me decías, el padre, bueno, ya lo dije, una cosa es un padre con autoridad, otra cosa es un padre autoritario, una cosa es la autoridad te la otorga el otro, el otro te la reconoce, vos no tenés que ejercer la autoridad, ¿el hijo reconoce la autoridad del padre? Lo reconoce, ¿por qué? Lo reconoce a través del amor, del interés, de la presencia, de estar en el colegio, de jugar a la pelota con él, de discutir, de establecer límites. Cuando al chico le establecen límites, no es malo, límites, no desidia, desinterés, o tomá la moto a los 17 años porque te podemos comprar un auto, pero no, te compramos una moto. El chico reconoce presencia y reconoce que es amado. Cuando un chico siente que es amado por sus padres, ese es el núcleo central que actúa como protección para los efectos de todo esto. Qué hermoso concepto. No, 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 yo soy categórico, pero no dejemos de ver. En aquella crisis un padre que se siente devaluado, que se siente devaluado, que rompió tantos hogares, esta crisis económica que pasamos, desarma posibilidades. Jorge, en concreto, se lo pido porque me lo plantearon así cuando dijeron vas a estar con Jorge Faimler, vas a estar con Rodolfo Sender. ¿Qué pasa si un hijo tiene un amigo, muy amigo, muy estrecho el vínculo que entra en la problemática de la droga? ¿Qué se le dice, qué se hace? ¿Se lo separa de esa amistad? Se habla, se habla como se tiene que hablar, primero con un hijo. Con un hijo se habla distinto que con la mujer o la mujer con el marido. Cuando se habla con un hijo, se habla sabiendo que es un hijo, qué es lo que voy a decir, de qué manera me puedo aproximar, interesarme por el tema. No, mirá, yo tengo esta referencia que te parece, vos creés. Y es más la historia y el contexto lo que va a permitir que frente a ese hecho puntual la cosa no adquiera el matiz de que porque está con fulanito va a necesariamente consumir. Esa es la pregunta de la gente. Mire, si se habla, si se le da presencia, se le da lugar a ese hijo en la existencia, si le estamos dando los anticuerpos, que va a ser muy difícil. Puede ser que el chico para sentirse parte una noche, que lo inviten con más alcohol o le tiren algo de marihuana y el chico... Puede ser, puede ser que una noche se ponga borracho, pero no se va a emborrachar todas las noches. Entiendo. Puede ser que una cosa suceda, pero si ahí está papá, qué pasó, qué no pasó, no, vení, vamos juntos, no tengo que ir al trabajo, no, 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 siempre tenemos tiempo. Siempre tenemos tiempo. La excusa del trabajo es la desidia del hogar. Entonces siempre tenemos tiempo. No digo que la vida es fácil, pero entonces si lo hablo y qué sé yo, si el amigo consume, tengo que hablar. Tengo que hablar. Pero hablar con quién, con los padres de ese chico, le vamos a empezar a echar la culpa a... No, el problema son las compañías, no. El problema no son las compañías. Las compañías se buscan porque el chico raleado del afecto por la crisis familiar y por lo que sea, busca otros raleados. Todos buscamos gente parecida. Todos buscamos gente parecida. Yo busco amistades, relaciones, que se me parecen, que hablamos el mismo idioma. ¿Qué hacen ellos? Se juntan. ¿Qué hace el traficante mal parido? Los usa. Claro, absolutamente. Hay una... Yo no sé si es leyenda urbana o un mito o es la realidad y nadie se anima a ponerle el cascabel al gato. Hay quienes señalan que es tan importante el negocio que tienta a políticos, tienta a empresarios, incluso en la ciudad de Rafaela. Es decir, gente que tiene una próspera empresa, pero esa próspera empresa se transforma en una cortina de humo para hacer mucho más rápido y más voluminoso el negocio a través de los estupefacientes. Esto, ustedes escucharon la leyenda urbana, es un mito, nadie se anima a decirlo con pelos y señales. ¿Cómo lo observan? Yo no tengo casos puntuales de Rafaela, pero la reflexión que hago a nivel global y en las ciudades grandes, y en las ciudades de determinado nivel económico, esto es así, esto es así, nadie puede negarlo, sin duda. Por eso decíamos, el principal problema es que es un negocio lamentablemente tan brillante en una sociedad que muchas veces tiene la percepción de que por derecha no se pueden lograr ciertos éxitos económicos, entonces hay que hacerlo por izquierda, hay que hacerlo como fuere. Entonces, donde ciertamente algunos valores están evidentemente traslocados, bueno, de ahí a, sin mayor culpa, incursionar en el negocio del narcotráfico, es evidente, es evidente, eso es así. Por eso muchas veces, a ver, no es que uno tenga una visión pesimista de la cosa, ¿no? Pero, digamos, no es para nada fácil solucionar este problema, ni tampoco se puede decir alegremente, bueno, vamos a solucionar el problema del narcotráfico, pero ningún país en el mundo lo ha solucionado. Lo que se puede hacer, ciertamente, es desarrollar acciones conjuntas, el Estado, pero las distintas ONGs, Jorge señalaba esa ONG que encabeza al Padre Su, porque es excepcional, yo tuve casos de dos personas que defendí por haber incursionado en delitos, con buen criterio, bueno, el caso tramitó en Santa Fe, con buen criterio, el fiscal de la causa y el tribunal adoptaron una política de decir, bueno, no podemos castigar a esta persona, ¿qué podemos hacer? Tratar de recuperarla. Entonces ofrecimos, como medida de suspensión del juicio a prueba, un tratamiento, primero en indanación, lo ambulatorio, por parte de esa institución que tiene el Padre Su, con un éxito tremendo. Después los jueces en Santa Fe me llamaron, dice, doctor, si nosotros no puedo creer, usted ha recuperado a esta persona. Bueno, la he recuperado gracias a la amplitud de mira de ustedes, que no se pusieron los jueces en actitud de represores, digamos, sino que decidieron solucionar el problema de fondo. Entonces nosotros decimos, a ver, ese tema no tiene una solución definitiva, pero ciertamente en muchos lo que se puede hacer y que aparentemente medidas que han costado tomar o cuesta tomarlas, quizás por desidia, quizás por desconocimiento, quizás por miedo, hay mucho temor. Está claro. Se nos está acabando el tiempo. Doctor, usted es un hombre que durante toda su vida profesional estuvo muy vinculado a los medios. El concepto claro es que la familia es la prevención, la familia es amor y esto es fundamental. Para todo. ¿Qué responsabilidad tenemos los medios? ¿Qué rol tenemos que jugar en esta? Los medios se llaman el cuarto poder. No se llama cuarto poder porque sí. Algunos vean la película del ciudadano que ya vieja para entender lo que dice. Vean el programa. No, no, no. Nosotros podemos fabricar todo. Entonces depende de cómo los medios lleguen a la sociedad con cuál mensaje y con cuál idea y con cuál influyen. Pueden influir para bien y pueden influir para intereses personales como dice uno. Uno puede estar más o menos inmunizado frente a esas decisiones, un medio también de ser los más objetivos y otro puede caer en manos como la empresa esa en manos de lo que sea, de delincuentes. Pero la fuerza de penetración de los medios en nuestra cultura, en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que repetimos es muy poderosa. Es muy poderosa. Desde el movimiento familiar cristiano un mensaje contundente, preciso, breve, en función del tiempo, de esperanza a pesar de saber que esto, como yo dije en el comienzo, ha llegado para quedarse. Mirá, yo lo diría así. La familia, uno habla de la problemática familiar, la familia como problema. Yo lo doy vuelta, lo damos vuelta. La familia es la solución. Es decir, una familia donde, como decíamos antes, se restablece el valor de la autoridad, de la comunicabilidad, del diálogo y la contención afectiva, porque ciertamente, como decía Jorge, todo pasa por ahí. La contención afectiva. El chico que está en la droga careció de afectos. El padre de ese chico también careció de afectos. Se hereda también eso, ¿no? Pero claro. Entonces, yo creo que trabajar por ese lado, la familia, aún con toda la problemática, hoy tenemos familias ensambladas, no es la familia de 50 años atrás. Que no nos garantizó nada tampoco. Y hay cosas de las cuales no se vuelve. No se vuelve. Hoy la familia tiene otras características, con otros desafíos. Pero subyace siempre esa necesidad, ¿no? Es decir, a ver, padres, por favor, cariño, cariño, contención, diálogo. Y si no pueden solos, no pueden solos, bueno, tenemos, como decía, perdóname que vuelva el padre Pepe, antes teníamos como elementos contenedores la familia, pero teníamos la institución barrial, teníamos el club, teníamos la parroquia, teníamos la escuela. Ahora es medio como que estamos en medio a la deriva. Y evidentemente, entonces... El celular. Claro. El celular y el Facebook teníamos ahora. Claro. No tenemos al otro. Es la cultura... Tenemos la virtualidad. La virtualidad. Es la cultura individualista. No es simplemente... Es una realidad. Sí, sí, sí. Estamos cambiando la conexión. Nos decimos amigos frente a una pantalla y no podemos sentarnos en un bar a tomar un café, a discutir, a pelearnos, a coincidir. O sea, hay una estructura cultural que está cambiando. Está cambiando. La seguimos en la próxima edición porque la verdad es que es un tema apasionante, pero ojalá la gente se haya quedado con el mensaje esperanzador que nos quedamos los que hacemos ciudadanos. Doctor Zender, muchísimas gracias. Gracias a usted. Lo mismo, Jorge Feinblum. No, no, muchas gracias. El médico psiquiatra Jorge Feinblum, el abogado Rodolfo Zender, obviamente una problemática que abordamos porque en definitiva ha llegado a Rafaela y no se va a ir. Es la triste realidad. Se puede igual tener una esperanza en virtud de lo que terminamos de escuchar. Créditos finales. Acompañan a este programa Comuna de Ataliva, gestión Fabio Sánchez, Comuna de Bella Italia, gestión Héctor Perotti, Comuna de Colonia Aldao, gestión Hugo Michellini, Comuna de Egusquiza, gestión Antonio Eusebio, Comuna de Estación Crucella, gestión Raúl Cullino, Comuna de Humberto Primo, gestión Julio Córdoba, Comuna de Nuevo Torino, gestión Juan Carlos Imstead, Comuna de Pilar, gestión Diego Vargas, Comuna de Plaza Zaguer, gestión Jorge Bozana, Comuna de Presidente Roca, gestión Emiliano Boco, Comuna de San Antonio, gestión Alejandro Viaba, Comuna de San Vicente, gestión Atilio Dompe, Comuna de Santa Clara de Zaguer, gestión Sebastián Rancaño, Comuna de Zenón Pereira, gestión Sergio Toledo. Pasión por Hacer, Pasión por Rafaela, Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador Provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos. Nosotros hacemos... Metalúrgica OSCAR, arreglo y reparación de vehículos pesados, suspensión, chasis, carrocerías, Juan B. Justo, 1410, teléfono 452-019, Rafaela. Lonera San Luis, siempre la mejor calidad. Avenida Intendente Soboli, 404. Seom, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis, controlá tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis, seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera, bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico, arno, maderas, conscripto su origen 313, teléfono 578-336. 50 años en esta ciudad, dando siempre lo mejor como te mereces. Tomá agua San Carlos. Lo mejor todos los días. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, edición de Ciudadanos, que a las 22.30, cada viernes, pero se reitera, sábados a las 14, lunes a las 15, martes, para los madrugadores, 5.30 y 15.30. El agradecimiento a todos los cables de la región, escorpioinfo.com.ar, la página de la productora. A todos, muchísimas gracias, muy buenas noches. y así, muy bien. Gracias por ver el video.